Yo soy Bussi y esto es Diccionero de Huerta y hoy vamos a ir con qué es el acodo. Acodo es una técnica de reproducción de árboles y arbustos mediante la cual se provoca la emisión de raíces en una rama. Bueno, pues una vez ya sabemos el significado de acodo, ahora os voy a explicar qué es y cómo se hace en casos prácticos. El acodo, como habéis visto muchas veces en el canal, es una técnica que se usa para multiplicar árboles de una forma gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, tengo un almendro, le realizo un acodo en la rama y con esto, al cabo del tiempo, lo que vamos a obtener es un árbol igual que el que hemos seleccionado. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, he hecho un acodo a un almendro, ese acodo que he hecho a ese almendro me va a dar un arbolito que va a darme los mismos frutos que estos. Esto es una técnica que se suele usar para no tener que injertar. Haciendo un acodo nos ahorramos el tema de injertar, que esto nos sucede muchas veces cuando hacemos una siembra de arbolitos desde semilla. En cuanto a técnicas y formas de hacer los acodos, en el canal tenemos diferentes formas de hacerlos. Aquí te voy a dejar un enlace de cómo hacer un acodo y aquí otra forma de hacer otro acodo de otra forma diferente. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo y veréis cómo de fácil es obtener arbolitos gratis de diferentes tipos en nuestra casa. Además, el acodo tiene una ventaja que podemos tener arbolitos pequeños y que nos den fruto. Esto le gusta mucho a la gente que trabaja con bonsais y usan esta técnica para hacer bonsais de diferentes tipos de árboles. Las épocas ideales para hacer el acodo difieren mucho según el tipo de árbol que queramos usar. Existen dos tipos de árboles. Árboles de hoja caduca y árboles de hoja perenne. La época para hacer los acodos en los árboles perennes es todo el año. ¿Por qué? Porque estos árboles retienen la hoja durante todo el año y esto quiere decir que sus ramas siguen teniendo ese flujo de savia. En cuanto a los árboles de hoja caduca, yo recomendaría que hicieras esta técnica en la época de primavera y verano. ¿Por qué? Porque estos árboles en invierno y en otoño pierden las hojas y la savia no fluye con tanta fuerza por el árbol. Sin embargo, en primavera y en verano la salvia vuelve a fluir, nuestros árboles vuelven a tener follaje y este es el momento idóneo para realizar el acodo. Bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que es un acodo. Ahora os voy a dejar aquí el enlace al siguiente vídeo, aquí el botoncito al canal por si os queréis suscribir y aquí abajo os voy a dejar el enlace a la lista de reproducción para que podáis ver todos los vídeos de diccionario de huerto. Así que yauro sin más, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!